Buenas chicos, mirad que pelo por favor Ay, es que está lloviendo y cuando llueve se me pone así Es horrible mamá, ¿tú has visto cómo se me ha puesto el pelo? Mira, así, pero en la lluvia Bueno, pues estamos aquí en casa de mi madre Que vamos a ver lo de las diapositivas Que os he preguntado si queríais verlo por el blog La mayoría me han dicho que sí Así que vamos a grabar a ver si encontramos alguna fotillo mía de chica A ver si os parece que se parece Arturo a mí Porque yo he dicho que iba a enseñaros fotos Pero es que vamos a enseñaros diapositivas, ¿vale? Es que... Yo no sé si habrá, porque claro, esto es muy antiguo Y hombre, la gente de mi generación sí lo sabe Pero la gente de la generación más nueva A lo mejor no conoce el tema de las diapositivas Puede ser ¿No te parece que el hueco es un poco chico? Claro, como ahora tenemos flor ahí No podemos hacerlo ahí Pues es que sería ese hueco o este hueco Madre mía Pues es un igual de chicos Si es que antes lo proyectábamos ahí que era mucho más grande Qué pena Bueno Y Arturo trae botas de agua que mira, date la vuelta Mira cómo lleva las pantorrillas Se le salen siempre las pantorrillas Se te salen, pero porque no sé si es que tienes muchas piernas o qué Y cuando te pones las botas se te salen Al final lo hemos cambiado de sitio porque ahí se veía súper chico Así que lo hemos puesto aquí Mucho mejor Mira chicos A ver Arturo, ¿Quién es la mayor? Mamá Esa es mamá ¿Y la otra? La abuela Vamos a ver, ¿Tú crees que la abuela es más pequeña de edad que yo? Pensa un poco Es Tita Catherine Tita Catherine, sí Mira, tengo los ojos un poco Estoy como mirando un poco a Tontorina Pero, estoy graciosa, estoy muy mona Habéis visto que morenita era yo de piel Bueno, que morena me ponía Mira, qué graciosa mi hermana Mira, mi hermana y yo Vamos a salir siempre mi hermana y yo Mira mi hermana Parece que la han obligado a ponerse el vestido Sí, cuando ves tal cosa Es cuando viene toda la ropa que tenía Ese vestido que tenía yo era súper mono Sí, mira, era como palita y limpita Ahí estoy Dice mi madre que eso sí que soy yo Bueno, pues no sé, tengo una mala cara, mamá No le sepan a ti, ¿eh? Esa sí soy yo Con mi papá y ya Ahí estoy yo Un poquito más mayor Mirar mi madre Mirar la abuela, qué moderna Qué guapa y vas, por favor Esto es lo malo de las diapositivas Que ahora hay que coger y cambiarlas Lo cogemos de aquí Hay que mirar que está en boca abajo Aunque esto ya está puesto en boca abajo Y colocarla así Mira qué pelo, pero es que no me ha dado la lluvia O sea, es que la lluvia no me ha llegado a mojar Es que es así, con la humedad que hay Que nada, que ya me fui de casa de mi madre Os enseñé algunas fotillos Y que ha estado guay Lo único que, bueno Arturo no interesaba tanto, evidentemente Además veía a mi madre y decía Que no, que esa no es La abuela, ¿no? Y yo qué sé, pero me ha gustado, me ha gustado Además es que me he dado cuenta Que mi madre tenía un estilazo vistiendo Que molaba, ¿eh? Mañana tengo que ir al médico con Arturo ¿Sabéis por qué tengo que ir al médico con Arturo? Porque tiene en la muñeca La ha salido Como, no sé Es que no sé cómo decirlo Como un eczema Pero solamente en la muñeca Es que voy a ver si os lo señalo más o menos Para que veáis En esta parte O sea, una franja así Aquí Y otra aquí Aquí Y es que No es la primera vez que le sale O sea, hace unas semanas Le salió otra vez Pero no le dimos importancia Pensábamos que había sido Por otra cosa No sé Dijimos, a ver Esto no será nada Será que se ha raspado con algo Yo qué sé Y nadie le volvió a salir Y lo hemos achacado a las fresas Decimos, a ver Si tiene alergia a las fresas Porque casualmente Las dos veces comió fresones Lo cual me da un poco de pena Porque no le he vuelto a dar Y digo, a lo mejor no es eso Pero yo qué sé Es que se le puso muy feo Le picaba mucho Le dolía Y fui a la farmacia Pedí una crema Claro, porque a mí el médico Me han dado la cita para el día 1 O sea, es que esto es Alucinante O sea, como dos semanas después Y nadie cuando vaya a ir Ya no tendrá casi nada En la muñeca Pero bueno, se lo explicaré Un poco al médico A ver si él sabe reconocer Si es una reacción alérgica A algo Si le tienen que hacer Alguna prueba de algo Y nada Le voy a poner a cenar Arturo Y ya Hasta mañana Así que mañana Nos vemos chicos Hasta mañadita Buenos días ¿Qué tal? Pues son las 10 y media O por ahí ¿Verdad Arturo? Y están cayendo granados Granados, eh Están cayendo granados No, es que hemos mirado por la ventana Y ha habido un momento Que nos ha parecido Bueno, al principio Yo he flipado Y he pensado que estaba nevando Yo y mis Locuras Hombre, aquí ha nevado alguna vez Lo que pasa Que es muy puntual Unos segundos Y además La mayoría de las veces Ha sido almojado en la playa Y ha dejado un manto blanco Pero es muy, 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 muy raro Es muy raro Creo que fue el año pasado Cuando negó O el anterior No me acuerdo Bueno Y luego digo No, no, no Es granizo Y hemos flipado Estábamos como niños ahí Corriendo un lado para otro Y no, al final Eran como goterones gordos Es que lleva toda la noche lloviendo Yo de hecho me he despertado Arturo en medio de la noche Y no me podía dormir Porque era la sensación Como si estuviera cayendo Un manto de agua Un manto O sea, exagerado Aquí cuando llueve Llueve Pero así De hecho por eso hay tantas inundaciones Porque aquí Mira Arturo ya está poniendo La alfombra Porque vamos a hacer Que vamos a hacer Yoga De niños, ¿verdad? Vamos a hacer yoga Para niños Que el otro día Arturo lo hizo Y le gustó Así que Y la verdad es que tampoco Hombre No es igual de intenso Para un adulto Pero lo vamos a hacer juntos Y así también En Semana Blanca ¿Qué más da? ¿Sabes? Voy A hacer yoga Luego Arturo va a hacer alguna ficha Y... Es que cuando da la luz ahí Es que se me gusta Y después Y después vamos a aprendernos La canción de Andalucía Porque ayer fue el día de Andalucía Y ahora hoy se ha empeñado En aprenderse la canción de Andalucía Y... Y también... Ah, y luego tenemos médico ¿Verdad? La una y pico Así que... Nada Iremos al médico Con toda la lluvia Pero bueno Es lo que hay Por lo que os dije ayer De la muñeca La lucha que está teniendo Arturo Con la alfombra Él solo Mira que le he dicho Ponlo al revés Pues no me ha hecho ni caso Bueno, aquí tengo a Arturo Corriendo de una para otro Le ha entrado... En nervio Y no veas Que... Os explico Esto es un vídeo Que me pasó mi madre Del... Canal... Bienestar De YouTube No, no te he visto Has pasado como un rayo Y... Y la verdad es que está muy guay A Arturo Enseguida le hizo caso Y... Y lo hace muy bien, eh Que me ha dicho Ponme música para hacer la ficha Ya hemos hecho yoga Que... Que os iba a decir Mirad, me ha apetecido Recomendaros Habrá gente que le gusta aquí Los vlogs de viajeros ¿Vale? Evidentemente Porque hay mucha gente Que se ha suscrito también a mi canal Por... La serie de... De la luna de miel En autocaravana Y... Y yo también soy una fan De... De los vlogs de... De viajes Y hay dos Que quiero recomendaros Que... Vamos, esto no Es que me lo hayan pedido ellos Que va Es simplemente que... Que me apetece Cuando algo me gusta Me apetece deciroslo Lo que sí voy a buscar el otro Porque no me acuerdo bien Cómo se llama Vale, ya Ya sé cómo era Uno es... De tal manera os voy a dejar El... El enlace por aquí ¿Vale? El primero Mi favorito es Mike and Mary TV ¿Vale? Este... Esta pareja La... La sigo desde hace mucho tiempo Y... Y... Y no sé Es que... Tiene una forma de ser Súper suya Súper particular Y... Y a mí lo que me gusta De los vlogs de viajeros Es cuando... Cuando la gente habla más De los sentimientos De lo que sienten Durante el viaje De... De que muestren Su sorpresa Ante cosas nuevas De... Más que enseñarme Las cosas que hay Me gusta más La reacción de la gente Me gusta más Ver cómo se sienten allí ¿No? Y... Y... Y Mike y Mary es eso O sea Ellos viven el viaje Es una cosa Ellos hacen dos viajes En... Al año Y luego lo graban Y os lo muestran Durante todo el año ¿No? Y... Sacan un vídeo por... Por semana Eh... Y luego Otra pareja que he descubierto Hace poco Que es... Esta pareja Lleva más tiempo Realmente Dentro de Youtube Pero... Yo creo que han empezado Me da a mí la sensación De que han empezado A tener más éxito ahora Es... The work and travel Y... Lo mismo También es una pareja Que lo vive O sea Es que lo vive Y... Ellos lo mismo Hacen un viaje Y luego Te lo muestran Durante un vídeo A la semana Que me parece que son los martes Acaban de terminar una serie Que es la serie Que han hecho en Noruega Y... Querían llegar a Cabo Norte Y... El último vídeo Todavía no lo he visto Ya lo han subido Pero tengo muchas ganas De verlo Porque es que están Tan emocionados Han visto la aurora boreal Y es que han flipado Porque no esperaban Ver la aurora boreal Y es... Buah Ya os digo que Yo creo que por eso Me han entrado mis ganas De irme a... A Noruega Por los vídeos Que he estado viendo De ellos O sea que... Y... Esos son los dos Que os voy a aconsejar ahora Si más adelante Veo otros que me molen Os lo diré también Estoy viendo lo que tengo En el frigo Tengo muchas cosas Pero poca paz de comida Tengo unos champiñones Que no sé qué voy a hacer con ellos Y tengo un poco de nata Que me sobró el otro día Así que creo que voy a hacer Voy a comprar ternera Filete de ternera Ahora... En el supermercado Como vamos a ir a lo del médico Y voy a poner como Carne de filete de ternera Con salsa de champiñones A ver A ver qué tal Me lo voy a inventar un poquillo Pero no me acuerdo muy bien Cómo se hacía Esta es la canción ¿Qué canción es esta? ¿Te suena? ¿A qué? ¿Qué la cantabas en clase? Mira Reyes Que os quiere enseñar La ficha que está haciendo A ver Vamos a verla A ver Explícanos un poquito ¿Eh? ¿No nos vas a explicar nada? ¿Te da vergüenza? Mira Los grandes El ojo Y los pequeños El amarillo El cuerpo, ¿verdad? Sí Claro En el cuerpo Mira, él solo lo ha hecho Porque claro Están O sea Siempre Estamos acostumbrados A ver Los ojos de los caracoles Espera Te voy a bajar el volumen Porque En los dibujos Siempre se lo hacen Abajo ¿A que sí, Arturo? Sí Pero realmente ¿Dónde tienen los ojos Los caracoles? Ah Y después Después he pintado Azul En el caracol Y estamos A los ojos Entonces Mira donde De opuesto Pues es que Ahí es donde Tienen que estar Sí Ahí es donde Tienen que estar Los ojos Y lo ha hecho muy bien Es Alucinante Como está lloviendo Ahora mismo Ya, pero Antes de este día Llovía Más rápido Y más No sé qué Y más Y más Fuerte Y estaba Envado 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 La casa Está apagado El móvil Dejo aquí No me gusta nada La lluvia Que está cayendo Es que Es que en días Así Aquí No es recomendable Salir con el coche Porque Pueden estar Las calles Super inundadas Es que no sé Si coger Cancelar La cita No, está apagado Que No sé Si cancelar La cita Del médico Y Ir otro día Porque Bueno, en total Ahora mismo Se le ha ido Un poco Lo de las muñecas No quiero Que le vuelva a aparecer Pero puedo cancelarlo Y ir otro día Porque es que no Que no me atrevo Tío Si voy yo sola Pues sí Pero voy con el niño Yo paso Pues al final Nos hemos arriesgado Porque ha dejado llover ¿Verdad? Sí Sí Ha dejado llover Y nos hemos arriesgado Y hemos salido Hace un momento había sol y todo Pero se ha vuelto a ir O sea que me da la sensación De que va a llover otra vez Así que vamos a ir rápido Me he puesto en el parking Del supermercado Cubierta Mucho mejor Por si acaso Porque luego ponerle Al niño el cinturón Mientras te estás empapando La espalda No mola nada Me he dado cuenta De que tengo la piel Súper seca Ahora que me he estado pintando Es que mirad Me he comprado No soy de saca Yo estas cosas de aquí Pero Me he encaprichado Digo Me quiero coger un rosa Y que me quiero coger un rosa Espera cariño Que se los estoy enseñando Este es de Mayberry Y es un Stay made Estos son de los permanentes Que de hecho Se me ha quedado en la mano Y me encanta Como queda Porque ni es muy claro Ni es muy oscuro Y se queda como mate Y de momento No sé Vamos a ver cuánto dura A ver si realmente dura O son de estos Que se van parcheando El que el pan está rico Y no sé Me mola Me mola Ah bueno No os he dicho el número Por si os gusta Es Heartbeat Se llama El 820 El 820 Está chulo chulo Os he dicho Que es de Maybelline Me parece Y en realidad es de Rimmel Yo Yo sola Y por cierto El niño bien Ha dicho que Lo que tendrá Será una dermatitis Que le ha salido así Porque sí Que no tiene Porque es una alergia Así que Me ha dado Un Me ha dicho De comprar una crema Que no he ido todavía Porque tenía que comprar Lo que he metido aquí ¿Qué habrás metido ahí? A ver No sé yo Están cayendo trocitos De algo por el lado ¿Qué será? Arena mágica ¿No? Bueno sí Arena mágica Pero he hecho un tesoro Ah ¿Has hecho un tesoro? No He metido aquí Y he hecho arena mágica Y después Pone el cielo Se hace un tesoro Aquí dentro Ah Ah Se hace forma de tesoro A ver Abrelo Oh Entonces Me ha dicho De que le ponga una crema Con corticoides Y que dentro de cinco días Le vuelva a poner la crema Que me dieron En la farmacia Que no tiene corticoides Ni nada Pero yo le he dicho Pero si ya no tiene nada Y me dice Sí pero es que Si esto no se cura bien del todo Vuelve a aparecer Y entonces ya Es relacionado Digo Normal Que le saliera primero Y luego le volviera a salir Así que estas cosas Hay que mirarlas Aunque las cosas se pasen No hay que mirarlas Porque puede quedar algo Nos hemos puesto Hacer puré Y estás flipando De como Poco a poco Se va haciendo puré ¿Verdad? Hola Con puré de paquete A ver ¿Puedo probar? No sea cochino Eso no se hace Los cocineros No hacen eso Porque entonces Llevas todas las babas Al resto Al resto De los comensales A ver chicos Es que esto No nos lo podemos perder Porque de repente Arturo se ha puesto A bailar ¿Qué te has puesto a bailar? Toma ya ¿Quién te enseña A bailar eso? Porque aquí en casa ¿No? Toma ya ¡Olé! Es que estamos Hemos buscado Lo de la canción De Andalucía Y lo único Que hemos logrado Aprendernos es Andaluces Levantaos Pedir tierra y libertad O algo así ¿Verdad? Y ya está Y de repente Arturo Yo estaba mirando Otra cosa Y se ha puesto Está canción Se ha puesto ahí Y digo Es la canción De España Digo Espérate Que se lo tengo Que enseñar a los reyes Es la canción De España Es verdad Joaquín está aquí Lo que pasa Que está trabajando Y estamos esperándole Para irnos Atención chicos Que ahora está buscando Algo de rock and roll Madre mía Me vas a salir tú Aquí ¿Qué son los Minions? Los Minions Rock and roll Son Kiss ¿Qué? Son los Minions 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 ¿Qué ha pasado? Por cierto que sepáis Que me ha encantado El pintalabios Que me he comprado Me ha encantado El pintalabios Porque es como Super suave ¿Vale? No es como El que me he estado poniendo Otros días No sé si me habréis visto Uno así como Un rojo fuerte Que era como Más apegotón ¿Sabes? Y no se quitaba Ni para atrás Y este mola Porque es Bastante Duradero Comprando Y es super suave Y no se me secan Los labios Está super bien Me encanta Me ha encantado Es que me ha encantado Me ha encantado A ver Madres Que tengan más niños De la edad de Arturo Es normal Que se enganchen A gatos comprando Porque Arturo Está obsesionado Con los gatos Que compran Se ha ido la luz 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 Bueno y Arturo va Y se trae O sea Se ha puesto Lo del yoga Y se ha traído La alfombra Que este pensaba Hacer yoga Por cierto Mi comida de hoy Como ha salido Arturo como estaba La comida de mamá de hoy Arturo está ya Como estaba la comida De mamá de hoy Estaba buena ¿O que no quiere contestar? Papi ¿Qué? Ha hecho esto ¿Verdad? Sí Es así como estaba ¿Verdad? Voy a juntar Ahí Ahí ¿Qué? No he hecho ¿Qué no? He hecho bien No Entonces significa Ahí 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 Vale El puré de patata Está bueno ¿Verdad? El puré de patata Sí Lo ha hecho Arturo Claro Esto lo ha hecho Arturo Toma ya Choca Yo creo que Arturo Estaba buena Qué alegría Es que me ha salido fatal Lo de la ternera Porque se lo dije a ellos Les dije Voy a hacer ternera Así con nata Con champiñones Una salsita Para empezar La nata se me cortó Que luego Logré que se volviera ¿Cómo se me puede cortar Una nata? No se me ha cortado Luego había Dos champiñones y medio Porque se habían puesto mal La mitad La carne Me ha salido más dura Imposible Salado Mira Un desastre Pero un desastre De comida O sea Para el puré Le pasa Para que lo de churú Estaba Ni cortaba Ni duro Ni asado Ni asado Ni asado O sea Ni cortado Estaba perfecto Le va a enseñar A su padre Como hace yoga Mejor si lo haces de lado Arturo Arturo Me he soltado el pelo Me he desmaquillado Ya hemos cenado El niño está acostado Y vamos Un poco más Y no despido Ni el vlog Cuando me entra el sueño Me da una pereza Pero bueno Ahora que Despedirse Vosotros Chicos Deciros Que nada Que hasta el próximo vlog Que muchísimas gracias Por estar ahí Por ver los vídeos Que me alegra de verdad Un montón Que cada vez me comentáis más Y eso me gusta Y que ya sabéis No olvidéis Darle a like Darle a like ¿Qué más, Wacky? ¿Qué tienen que hacer? Comentar Ya se lo he dicho ¿Qué más? Suscribirse No olvidéis Suscribiros Muchos besitos Buenas noches Hasta mañana ¿Qué más, Wacky?